Mi nombre es Gabriel Jeffries y soy el director del Diplomado de Planificación Estratégica de Marca y Comunicación Digital. La idea de diseñar un diplomado de estas características responde que en las agencias creativas, digitales, de marketing y también las áreas que comunican dentro de las empresas, siempre se hace necesaria la planificación para entender al consumidor, para entender las tendencias que están ocurriendo y cómo usar toda esa información de manera sistemática y oportuna para desarrollar estrategias de marca en el mundo de la comunicación digital. La idea es que este diplomado sea tomado por gente con algo de experiencia en agencias de publicidad, también como de áreas de marketing y el objetivo es de alguna manera certificar ciertos conocimientos para que sea una garantía que quien pasó por este diplomado realmente esté en condiciones de ejercer eventualmente como director de planificación estratégica en alguna agencia o en el área de marketing o de inteligencia del consumidor. El diplomado va a contar con destacados profesores y profesionales de la industria tanto de Chile como de otros países que van a aportar toda su experiencia. Los dejo invitados a quienes sientan la curiosidad y la inquietud de seguir aprendiendo y profundizando en la construcción de marcas, en la investigación y el conocimiento del consumidor y la comunicación digital. Gracias por ver el video.